SENSACIÓN A-A-A-A-Antillana Si te regalas un poquito de tu amor Te ganarías de parte mía lo que a ninguna yo di Si me regalas un poquito de tu amor Te ganarías de parte mía lo que a ninguna yo di El emperador de San José Moreno Sengido, sensación A-A-A-A-A-A-Antillana Eres lo que yo más quiero, dulce amor vivo Eres lo que yo más quiero Si no confías todavía En lo que te estoy proponiendo Dame un besito calladito Que yo te lo guardaré Si no confías todavía En lo que te estoy proponiendo Dame un besito calladito Que yo te lo guardaré Dulce amor mío Eres lo que yo más quiero Dulce amor mío Eres lo que yo más quiero Dulce amor mío Eres lo que yo más quiero Dulce amor mío Eres lo que yo más quiero Sonido que acaricia Ritmo y sabor Sensación A-a-a-a-a A-a-a-a En lo que te estoy proponiendo Dime un besito calladito Que yo te lo guardaré Dulce amor mío Eres lo que yo más quiero Dulce amor mío